Tenemos en nuestros estudios a la licenciada Sonia Quemé, ella es psicopedagoga y vamos a platicar sobre cómo pasar una Navidad feliz a pesar de las dificultades. Es que mucha gente atraviesa dificultades, prácticamente casi todos. Licenciada, bienvenida a Telediario El Amanecer, casi todos enfrentamos dificultades, pero hay algunas dificultades que son más, valga la redundancia, difíciles de superar que otras, ¿no? Empecemos con esta entrevista. ¿Qué sentimientos son los que despierta en el ser humano la Navidad? Gracias, Andri. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Te diré, despierta muchos sentimientos. Es una época donde nuestro medio influye muchísimo. Esas costumbres, esos sentimientos y emociones también tienen que ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Observamos mucha alegría y regocijo en algunas oportunidades de las personas porque lógicamente se van a reunir con su familia, pero sin embargo también observamos esa tristeza, melancolía, esa depresión en algunos casos por algunas pérdidas que hemos tenido que enfrentar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una pérdida laboral. ¿Y cómo podemos enfrentar esa nostalgia en esta época? Usted habló de melancolía, depresión. ¿Cómo, cuáles son las herramientas para enfrentarse a eso, a esos sentimientos? Gracias. Primero que todo, definamos lo que es tristeza y lo que es melancolía, porque la tristeza es ese sentimiento básico en el ser humano que nos causa un dolor anímico. La melancolía es recordar, es traer a nuestra mente a aquella persona, es pensar en aquellos momentos que nosotros tuvimos. Entonces, una de las recomendaciones es no nos enfrasquemos en esa tristeza, en esa soledad. Démonos la oportunidad de compartirlo con nuestra familia. Al compartirlo con nuestra familia vamos a encontrar esas herramientas que de alguna manera nos van a fortalecer. Otra recomendación sería pensar que no estamos solos. Lo que nosotros estamos viviendo también lo viven las personas que tenemos a nuestro alrededor. No encerrarnos en tristeza, no encerrarnos en dolor. Nosotros somos capaces de poder enfrentarlo positivamente. Observemos aquello que aquella persona posiblemente nos dio. Estoy hablando de una pérdida humana, pero aquello tan grato que nos dio. También debemos de pensar que nosotros también sembramos en esta persona. Muy bien, licenciada. Y hay otro tema que también viene relacionado a esto de las dificultades en Navidad y a veces la gente se pone triste. Ya define usted la tristeza y la melancolía. A veces se pone triste porque no tiene recursos económicos. Muy pocos guatemaltecos realmente, de los 16 millones o más que somos, muy pocos van a recibir un aguinaldo. La gente, la mayoría de la gente no va a recibir un aguinaldo en esta época porque simplemente no tiene un empleo formal, sino que están en la economía informal. Algunos otros sin empleo, etc. ¿Cómo se enfrenta una Navidad con una economía familiar un poco desquebrajada? Sí, bueno, es un tanto difícil por el mismo entorno en que nosotros vivimos. Vivimos en una ciudad de consumismo. Si nos damos cuenta, vamos pasando y hay mallas publicitarias donde nos invitan a tener un recurso económico y a gastar. Pero lo que sucede también es que de alguna manera hemos perdido el sentido de la fiesta, de lo que es realmente la Navidad, que es compartir, estar con nuestra familia. El disfrutar a nuestros hijos, el disfrutar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Posiblemente hace muchos años no mirábamos a algún amigo, lo encontramos y qué bonito, vamos a tomarnos un café sin necesidad de venir y estar obsequiando. Entonces, hay que encontrarle ese sentido. No necesariamente ser generosos con obsequios, sino que ser generosos con sonrisas, con abrazos, con darle la oportunidad de escuchar a otra persona. Licenciada, y me surge una pregunta que es un poco difícil, yo creo, para la persona que lo está viviendo. Usted dice, ¿es importante reunirnos en Navidad, estar juntos, abrazarnos, no importa obsequiar algo material, sino que sonrisas, cariño, etcétera? ¿Y qué de aquellas personas que están solas, que por una tragedia perdieron a su familia? Tenemos varios casos en Guatemala, casos muy sonados, pero hay casos que no conocemos y que la persona quizá vive sola. ¿Cómo enfrentan en Navidad a alguien que está solo? Los amigos, tenemos a las amistades. Si en todo caso no tenemos amistades, busquemos de alguna manera un apoyo. Puede ser un apoyo en la religión, ¿sí? Si somos creyentes, acercarnos a la iglesia, fortalecernos a nosotros mismos, verlo desde otra dimensión, salir a caminar, brindar una sonrisa, ver a los niños, porque en este tiempo puedes observar a muchos niños y dar cierta tristeza. Verlos en las calles y saber que están pasando, están sufriendo, pero si nos damos la oportunidad de poder venir y estrecharles la mano, de estar con ellos, sería un cambio completamente diferente. Creo que nos humanizaríamos muchísimo las personas. Bueno, y también ver todo esto, toda esta decoración navideña, ¿no? Que cuando usted entró aquí al set me dice, qué bonito está el árbol de Navidad que tienen en el set, etcétera, lo que están ahí nuestros compañeros camarógrafos en este momento enfocando y está saliendo al aire estos adornos maravillosos que Sears nos regala, nos obsequia. Y eso es bonito también ver en Navidad, ¿no? Estos adornos que engalanan las casas, las plazas, los parques, etcétera, para no pasar triste y solo, ¿no? ¿Será bueno también hacer un balance cuando llega la Navidad y el fin de año, hacer un balance de las cosas positivas que hemos vivido, de lo negativo y proyectarnos para el año nuevo con pensamientos frescos y distintos? Sí, es muy bueno. Es muy sano para todas las personas el hacer, como tú dices, ese balance, qué cosas buenas hubieron en mi vida, qué cosas no tan buenas existieron en mi vida. Buscar esas herramientas que de alguna manera voy a poder utilizar para poder enfrentar el siguiente año. Yo siempre he dicho, es muy bueno cuando llega el fin de año venir y pedir los deseos o plantearme metas, los retos, pero muchos de estos retos quedan en el aire. Sí. Porque ya no los sigo, ¿verdad? Entonces planteémonos metas que sean realistas, que yo pueda lograr, metas que no sean tan a largo plazo. Estamos hablando de un año, pero puedo plantearme submetas dentro de ese año. Siempre digo, hay que escribirlas, porque si no las escribo, se me olvida. Y si yo las escribo de alguna manera, yo las estoy interiorizando. Entonces, es muy bueno. Interesante las metas. Bueno, la última pregunta de esta entrevista, ¿qué debemos evitar para cuidar nuestra salud mental en estas fiestas de fin de año, entonces? Uno de los puntos que toqué anteriormente es que no nos aislemos, démonos la oportunidad de poder vivir esta época. Disfrutemos las lucecitas, disfrutemos a nuestra familia, disfrutemos las sonrisas. Otra tal vez sería, no te encierres únicamente con tu familia, también comparte con las personas que tienes a tu alrededor. Comparte un tamal, tal vez, con aquella persona que llega a tu casa eventualmente a dejarte, por ejemplo, el tambo de agua, a sacar la basura, dale una sonrisa, dale una palabra cordial. Qué bonito. Qué bonito. Licenciada, tenemos que hacer un compromiso con usted y queremos que haga el compromiso al aire de venir en enero para hablarnos sobre cómo enfrentarnos a un año nuevo, a esos desafíos, a esos retos y cómo enfrentar un año nuevo de manera positiva. ¿Le parece si nos encontramos en enero? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Cuál es su mensaje final, principalmente de Navidad para nuestros televidentes? Aquí está su cámara. Gracias, muy amable. El mensaje es disfrutemos con lo poco que tengamos, disfrutémoslo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros nietos. Por ejemplo, demos amor, demos cordialidad, demos sonrisas. Muy bien. Y no se diga más, demos amor, demos cordialidad y demos sonrisa en Navidad. Eso ha dicho la licenciada Sonia Que Messi, copedagoga, al finalizar esta entrevista. Espero que usted pase bien la Navidad. No se deprima, no se le caiga. Levante ese ánimo, salga a la calle, vea las lucecillas de Navidad, como dijo la licenciada, los arbolitos, la familia, de sonrisas, abrazos y eso le hará pasar una Navidad feliz. Vamos a la pausa, somos Telediario Al Amanecer. No nos cambie, hay más información.